La primera acción de Google en educación será la entrega de 90.000 dispositivos en las escuelas del sistema público del país, con el que se espera dinamizar el uso de aplicaciones como herramientas digitales para facilitar los procesos de enseñanza. Además, se adelantó que en el país, el gigante tecnológico construirá un data center. Primero es un tema, como ya mencioné, educativo y segundo será en el centro histórico. Y impulsado con tecnología de Google. Y otro anuncio, que voy a hacer el spoiler, pero va a ser después, es la instalación de un data center en El Salvador. Esa es una inversión millonaria de parte de Google en nuestro país, pero no es ahorita, va a ser despuesito, pero va a haber un data center en nuestro país, lo cual va a darnos una ventaja competitiva única en Centroamérica. Hay mil dispositivos que van a llegar a los alumnos de cuarto o primaria a las escuelas públicas de El Salvador. Y eso significa que en estos lugares vamos a tener el ecosistema completo, el hardware de Google con el ecosistema de productividad y toda una iniciativa importante de capacitación que estamos afinando con todo el equipo técnico del ministerio. El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, dijo que este tipo de alianzas harán que El Salvador sea un referente en la región de los avances en procesos de digitalización y tecnología. Yo creo que es un gran aporte para el sistema de educación, para los servicios del gobierno, que van a digitalizar y para los servicios de salud también. Entonces, eso es muy importante. Google también anunció la entrega de al menos 200 mil dólares que se invertirán para apoyar al sector de emprendedores en el país, proporcionándoles herramientas digitales para que puedan impulsar sus ventas utilizando aplicaciones apropiadas. Este es un informe de Aldair Tadeo.